La Paz de Dios, bienvenido. A este es su programa, La Ventana de los Cielos. Espero que sea de gran bendición para su vida, como lo ha sido para mí, porque yo también aprendo mucho. Y le voy a decir algo que le ha impactado a lo mejor. Muchas veces yo vengo preparado con un tremendo mensaje para entregarle a ustedes, y sin embargo el Señor me lo cambia cuando estoy aquí conversando con ustedes. Viene el Espíritu, y percibo por el Espíritu Santo de Dios que debo hablarlo y debo entregarlo, y lo entrego. Y cuánta bendición ha tenido esto para mucha gente. Yo disfruto, me van a creer ustedes que a mí me faltan horas en el día para poder atender tantos llamados escritos que me envían por WhatsApp, mensajes. Agradezco a ustedes que me saludan y que agradecen a Dios estos mensajes. ¿Cuántos de ustedes se han edificado? Como yo también me edifico. Pero eso es por obra del Espíritu Santo. Porque el hecho de ser un predicador de cárceles, de hospitales, en la calle, soy un apasionado por el evangelismo. Soy un apasionado por el evangelismo. Hoy día venía en el metro y empecé a repartir los mensajes a las personas que vienen sentadas. Pero cuánto me impacta, cómo este mensaje los atrapa. El solo título los atrapa. Aquí no coloco yo títulos de iglesia, de qué iglesia pertenezco, a quién pertenezco. No, eso está lejos de mi corazón, de mi mente. No, 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 no. Yo no quiero que conozcan la organización. Yo quiero que conozcan a Dios. No la organización. No la institución. No. Yo quiero que conozcan a Dios y que sepan que Dios ha enviado a Jesucristo a este mundo para salvarnos, para ayudarnos. Eso es lo que me interesa. Aleluya. Nunca le pregunto a alguien de qué religión es. No me interesa la religión porque la religión nos salva. El que salva es Jesucristo. Aleluya. El que perdona es Jesucristo. No es la institución. Aleluya. ¿Cuántas instituciones hoy día están con doctrinas falsas, con doctrinas de demonios? Grandes y poderosas iglesias están predicando el error, la mentira. ¿A quién tenemos que predicar? Es a Jesucristo. Al Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos hoy día se enemistan por sus religiones? ¿Cuántos hoy día, oh, no, la religión mía es la que vale, la religión tuya no vale? Perder tiempo. Hablemos de Jesucristo. Hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted conoce a Jesucristo va a descubrir cuál es la religión verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Porque Él se la va a revelar. Él. Porque todo está en la Biblia. Segunda de Pedro 1.19 dice textualmente, y tenemos también la palabra profética más segura, a cuál debemos estar atentos como una lámpara que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es la lámpara? El Salmo 119, versículo 105, describe qué es la lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra, la palabra de Dios es la lámpara que debemos tener nosotros para caminar, para andar en la oscuridad, en este mundo lleno de tiniebla. Aleluya. La palabra de Dios nos va a enseñar cuál es, aleluya, la verdadera iglesia de Dios. Y esa verdadera iglesia usted no la va a descubrir en una institución que estén predicando fuera de la palabra. La va a encontrar en las Escrituras. Bendito Dios. Y está en Apocalipsis 14. Dice clarito, ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios? La que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Aleluya. Si alguna iglesia no guarda los mandamientos de Dios, no es de Jesucristo. Porque todo el fundamento en los cielos, el gobierno de Dios en los cielos, en la tierra y en todo lugar, está basada en una ley, su ley, su ley, sus diez mandamientos. Eso es todo. Y quienes lo obedecen son prosperados. Lean el Salmo 119, se los recomiendo. Leanlo enterito el Salmo 119 y adquirirán sabiduría e inteligencia. Bendito Dios. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Bueno. Y venía yo por el metro, llegando estos mensajes y veo cómo se ha atrapado por el título del mensaje que no dice nombre de iglesia, nada. Dice asistencia espiritual, porque todo lo de Dios es espiritual. La obra de Dios es por el espíritu, no por la carne. Todo es espiritual. De manera que este título es muy importante. Asistencia espiritual. Y es la que yo quiero que ustedes reciban hoy. Sanando enfermos y salvando vidas. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Por la fe de Jesucristo. No por su fe. Es por la fe de Jesucristo. No por la fe nuestra. Eso era el mensaje anterior que estuve predicando en el programa anterior. Pedro creía tener una fe grande, pero no falló ante Dios. Lo reprendió el Señor por eso. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra fe? La fe de Jesucristo en nuestra vida. Y qué fácil. Cuando Él mora en usted, ahí está la fe de Jesucristo. No es su fe, es la fe de Jesucristo que mora en usted, que actúa y que obra, milagro, obra. Todo lo que nosotros anhelamos. Porque el poder de Jesucristo es intenso, es inmenso. Sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Y eso lo vamos a ver ahora en otro mensaje. En donde, aleluya, Jesucristo resuelve el problema de una mujer que no era judía. Una mujer. Podríamos decir, era gentil como éramos nosotros antes que llegara a esta dispensación de gracia. Estamos excluidos, fuera de ella. Pero gracias le damos a Jesucristo que Él vino y ahora nos trae. Aleluya. Haciendo ahora de promesas de Dios a todo el mundo. No solo a un pueblo, como a la dispensación primera que tuvo con una sola nación, la nación de Israel. Única alianza que Dios hizo con una nación del mundo, Israel. Pero le fracasó a Israel. Y entonces, por el fracaso, porque no pudieron cumplir su ley por la letra. Entonces, ahora la diferencia es que esa misma ley, Dios ahora la pone en nuestro corazón y en nuestra mente para que la cumplamos. Aleluya. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánta gente ignora esto? Perdónenme, pero yo creo que hay obispos y pastores que todavía no han entendido esto. Pero lo van a entender. Se ayunan y oran y van a tener la revelación de Dios por el Espíritu. Porque lo es de Dios espiritual. Bueno. No estaba esto en mi plan de hablarlo. Pero Dios quiere que lo hable. Porque estamos en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin usted tiene que entender muy clarito, muy clarito, que la ley de Dios está siendo pisoteada. Quieren casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora la libertad de que los niños elijan su género. Qué blasfemia ante Dios. Qué error más grande. Por eso es mi consejo que le doy a los estudiantes de hoy. Porque hay que trabajar con la juventud. Hay que entregar a la juventud. Esta sabiduría que viene del cielo. Y cuando les entrego el mensaje a los estudiantes de universidad, hay que estar en las plazas. Enredor de las universidades. Y rompo filas. Y ahí voy con la palabra de Dios. Con una autoría y una fuerza. Que me da la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Rompiendo cerco para entrar con la palabra viva, eficaz, poderosa a los jóvenes. Y se los regalo con mucho amor. Por favor reciban este mensaje del cielo. Para cuando gobiernen. Porque ustedes van a gobernar en el futuro. Gobiernen con Dios. Porque gobernar sin Dios es mejor no gobernar. Aleluya. Y eso está clarito en la Biblia. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Está clarito, clarito, clarito. Por eso este mensaje también dice. ¿Por qué sufrimos? Dice. ¿Por qué sufrimos? Porque hemos ignorado a Dios y su palabra. Especialmente los que gobiernan el mundo han ignorado a Dios. Creen en Dios pero no lo conocen. No conocen su palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque no han recibido de corazón a Jesucristo. Jesucristo es el que revela la palabra de Dios. Aleluya. No se la van a enseñar en las universidades terrenales. No. Esto viene del cielo. Aleluya. Mi alma te alaba. Quiero compartir con ustedes. Esta experiencia del tren. Entrego el mensaje. Leen. Los atrapan. Las personas que lo reciben y enseguida veo. Con qué cuidado lo doblan. Y lo colocan en sus carteras. Bendito Dios. Y cuando lo veo eso, con tanto amor que lo hacen, me acerco, les digo, si tienen alguna petición de oración, por favor, llámenlo a los teléfonos. La oración. ¿Saben ustedes cómo abren sus corazones? Sí, gracias, por favor. Gracias. Ahí está el WhatsApp. Mándenmelo. Y después me llegan. Qué hermoso, ¿no? Si todos lo hiciéramos. Si todos esos pastores que les encanta saltar, gritar en los púlpitos, corren para allá, corren para acá y arrasan con sus pensamientos y sus doctrinas muchas veces equivocadas. En vez de hacer eso, vayan a la calle donde está la necesidad, a los hospitales, a las cárceles, cuantas veces. Nunca veo a pastores en las calles, nunca veo pastores en los hospitales, nunca veo. Me lo decían las enfermeras en los hospitales. ¿Y por qué viene usted nomás y no vienen los demás? Ah, no sé, yo no manejo a los demás. Bendito Dios. Esa es mi experiencia. Es por eso que, aleluya, Dios también por mi misericordia me enseña, me educa, me prepara para estas cosas grandes que el Señor quiere que usted conozca. Quiero compartir con ustedes el mismo mensaje anterior, el mismo título, Dios honra a los que en Él confían. Pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista distinto, contrario al anterior. Perdón. En el anterior veíamos a un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que él creía tener mucha fe y estaba ya prácticamente olvidándose de Jesucristo. Pero ahora vamos a ver la otra parte. Esta es una mujer que no es judía, no es discípulo del Señor, pertenecía, como lo decimos hoy día en nuestro idioma habitual, al mundo, sin Cristo. Pero ella tenía una enorme necesidad, un problema muy grave. Tenía una hija endemoniada, una hija enferma. Y buscó a Jesucristo. Qué lindo esto. Es lo que debe hacer usted. Buscó a Jesucristo. Tuvo un encuentro con Él. Y veamos lo que pasó en este encuentro. Vamos a la palabra de Dios que está en Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Muy lindo mensaje. Va a aprender algo muy lindo aquí. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Saliendo Jesús de allí, pero Jesús, perdón, pero Jesús no le respondió palabra. Mire, escúchame esto, tómalo en cuenta. Entonces, acercándose a su discípulo, le rogaron, diciendo, despídela. Pues la voz está tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amados, esta era una mujer que no conocía la palabra de Dios, pero tenía un tremendo problema, una enorme necesidad. Su hija estaba siendo atormentada por espíritus de demonio. Su hija estaba sufriendo demasiado. ¿Cuántas personas no entienden esto? ¿Cuántas personas ignoran a Satanás el diablo? ¿Cuántas personas ni siquiera imaginan de que los grandes problemas de enfermedades terribles que los médicos no pueden solucionar son ocasionados por el diablo? Son por espíritus de demonio que se apoderan de la mente, del corazón de las personas, sin Cristo. Porque en donde no está el espíritu de Dios, en donde no está el espíritu de Cristo, está el espíritu de Satanás ocupando el lugar de Cristo. Bendito Dios, y eso lo entendemos muy bien quienes conocemos tu palabra. ¿Por qué hay tanto derrumbe hoy día en el mundo? ¿Quién lo ocasiona? ¿Satanás es el diablo? Pero yo no quiero hablar mucho de él. Yo quiero hablarle más de aquel poder que tiene, aleluya, el poder, la autoridad de Dios el Padre para vencer todo el poder de Satanás. Y que hay que arrebatarle su gobierno, hay que quitarle su gobierno a Satanás. ¿Y quién lo quita? Jesucristo. Jesucristo. Él tiene el poder para quitar ese poder. Eso está en Marcos 3.27, no está en el mensaje de hoy, pero ese está en Marcos 3.27. Que hay que quitar la autoridad al hombre fuerte. ¿Ya? ¿Y cuál es la casa del hombre fuerte? El mundo. Ahí trabaja Satanás. Pero Dios nos da autoridad y poder para vencer los demonios. Pero en su nombre, en su poder, no en el nuestro. Ya lo vimos en el mensaje anterior con Pedro. ¿Cuántos fracasan hoy día porque van por su cuenta a los hospitales, a las cárceles? No pasa nada. No. Es Cristo el que tiene que ir delante de ustedes. Y aquí vemos un mensaje extraordinario. Tomé alguna nota que considera muy importante. Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Imagínense usted, ella no conocía. No, no conocía esa relación poderosa, ese poder grande de Jesucristo, como lo conocía Pedro. A Pedro lo reprendió. Jesucristo le encaró, le dijo, hombre de poca fe. A Pedro. Y ahora a esta mujer le dice todo lo contrario. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora, en el versículo 28, de lo que leímos. La esperanza en Dios, la esperanza en Dios, la respuesta a nuestros clamores u oraciones, no siempre es inmediata. Ya lo vemos. La mujer se acerca a Jesucristo. Jesucristo no le dio la respuesta a ese día. No hubo para ella respuesta. Por el contrario, un rechazo. Jesucristo, ya, porque no era, él había venido a los judíos. Pero ella no era judía, era cananea, era del mundo. Y por ende, él vino primero a corregir a su pueblo, a enseñar a su pueblo, para que su pueblo pueda corregir al mundo. Entonces su preocupación era grande. Es lo que hace con nosotros hoy día. ¿Cuántas veces nosotros recibimos la corrección de nuestro Señor Jesucristo por nuestra falta, por nuestros errores, por el derrumbe que había día en la iglesia? Aleluya. Se debe a que hemos olvidado a Jesucristo. Hemos ignorado a Jesucristo. Esas son las doctrinas erradas de los grandes líderes religiosos hoy día, como los judíos, que también fallaron los fariseos, los saduceos. Hoy día también los obispos, pastores de la iglesia evangélica, también han caído en el mismo error de los fariseos. Ignorando a Jesucristo. Por eso se han derrumbado grandes catedrales, grandes organizaciones evangélicas, se han derrumbado porque han ignorado a Cristo, lo han dejado fuera de la catedral. Y han hecho las cosas a su manera, no a la manera de Dios como Él nos enseña. Aleluya. Pero aquí en este mensaje podemos encontrar ahora cuán grande el amor de Dios y esto confirma de que el Evangelio no es para encerrarlo dentro de una catedral, no. El Evangelio es para el mundo, para los que están sufriendo y pasaciendo y no conocen a Dios. Y no conocen al enemigo de Dios y al enemigo más grande de los hombres que es el diablo. Pero aquí nosotros vemos a través de esta enseñanza una gran lección para muchos de que piden a Dios y porque no vienen las respuestas de inmediato, se desaniman, se destruyen, se decaen y se alejan de aquel que tiene la solución. Pero aquí tenemos la valentía de una mujer, tenemos la constancia de una mujer que al no tener respuesta, insistió. Y esa es la enseñanza de este mensaje y es lo que tiene que hacer usted. Insistir, orar, clamar, pedir a Dios, gritar, rogar, suplicar a través de la oración, a través de una fe firme en Él. Porque ya no hay solución por los otros medios, entonces Jesucristo tiene la respuesta. Y eso lo entendía la mujer cananea, insistió. Aleluya. Y veamos lo que pasó. Cuando muchas veces nuestro Señor Jesucristo no responde de inmediato, es porque hay un propósito en Él. ¿Y cuál es el propósito? Que aún en las barreras que nos pongan por delante, nosotros seamos constantes en buscarle. Seamos, bendito Dios de la gloria, personas que nos aferremos verdaderamente de Él con una fe grande, como lo hizo esta mujer. Y vean ustedes cómo las barreras se las puso el mismo Hijo de Dios, pero ella tuvo una tremenda capacidad para entender que el sufrimiento de su hija y propio, nadie más que Jesucristo tenía la solución. Y es lo que tenemos que aprender hoy día en este mundo, en que muchas veces son grandes las barreras, difíciles las barreras, más en un mundo lleno de incredulidad, de ateísmo, de igno... Y es que no entienden ni creen en Dios. Aleluya. Es cuando más debemos aferrarnos a Él para tener la solución a nuestro problema. Y eso fue lo que hizo la mujer cananea y triunfó. Por eso el título del mensaje, Dios honra a los que en Él confían, aun cuando tengamos barreras. Si nadie las puede romper, si hay alguien que las puede romper, esa fe grande que debemos tener, esa fe en Jesucristo. Y fue la fe que tuvo la mujer cananea y por eso Jesucristo la felicitó. Y le dijo, oh mujer grande, tu fe, y hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Termino con un testimonio reciente en nuestro ministerio. Llegó el teléfono, llegó este mensaje a una persona que no ve la televisión, ya no tiene el canal. Y cuando hablo con ella, lo primero que me dice, sabe pastor, ya no resisto. Me va a perdonar, pero ha llegado un momento en que he pensado quitarme la vida. Por favor, nunca lo hagas. Nunca. Nunca. Confía en Jesucristo. Por favor, venga. Quiero hablar con usted. Venga, cuanto antes. Y llegó a la iglesia. Ya lleva como un mes con nosotros. Andá en la calle repartiendo estos mensajes con nosotros. Ya no tiene más ganas de morir. Tiene ganas de servir a Dios. Tiene ganas de predicar. Tiene ganas de todo. ¿Cómo llega a la iglesia? Aleluya. Con una fuerza, con una fortaleza tan grande. Cuán grande el poder de Dios. Cuán grande el poder de Jesucristo en esa vida. Bendito sea el Señor. Qué hermosa enseñanza, ¿verdad? Nunca, 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 nunca te desplomes. Nunca te desanimes. Insiste, insiste, insiste. Haz como hizo la mujer cananea. Aleluya. Y ella no era una mujer que hubiera tenido, a lo mejor, un seminario, una instrucción, nada. Era una mujer del mundo. A diferencia de Pedro. Había tenido la mejor universidad. Había estado ya mucho tiempo con el Señor. Y, sin embargo, esa fe que él creía que le iba a hacer resolver todos los problemas, falló. Porque él descuidó que la fe no es nuestra. Es la fe de Jesucristo en nosotros. Cuando él mora en plenitud en nosotros. Después lo aprendió Pedro. Después Pedro fue uno de los más grandes discípulos. Pero después que el Señor lo corrigió. Y dice la palabra de Dios que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Imagínense ustedes. ¿Era Pedro? No. Era la justicia de Cristo en Pedro. Como lo es hoy día en nosotros, aquellos que amamos a Dios de verdad. Aquellos que le servimos a Dios confiando en que Él que hace la obra. Que Dios nos bendiga. Es por eso que usted tiene que recibir a Jesucristo. Hágalo ahora. Yo le voy a ayudar. Repita conmigo esta oración. Si hay alguien enfermo, postrado, como siempre lo digo, ponga su manito al lado de ellos. Porque ellos no pueden hablar. Y esta oración que usted va a hacer conmigo, le va a servir a ellos. Y después yo voy a orar. Y lo van a sentir. Y van a sentir un gozo, una alegría, una paz. Va a ver que todo cambia. Aleluya. Repita conmigo esta oración y diga. Cierre sus ojos, no me mire a mí. Cierre sus ojos por ser mire a aquel que tiene el poder, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y diga junto conmigo. Señor Jesús, creo en su palabra. Y reconociendo que soy pecador, en esta hora me arrepiento. Y le pido humildemente entre a mi corazón. Hágase cargo de mi vida y de mis problemas. Por misericordia, sáneme ahora. Sálveme ahora. Y escriba mi nombre en el libro de la vida para cuando el ángel pasalista pueda oír mi llamado al cielo. Gracias Jesús, porque me has perdonado. Soy salvo. Amén. Bendito Dios, aleluya. Y ahora si de verdad lo has recibido con un corazón contrito, humillado, te aseguro, te aseguro que lo vas a sentir. Vas a sentir ese fuego, ese calor en tu cuerpo. Como el Señor a través de su poder, de su Espíritu, va a quemar todo tu muerto, cáncer, toda enfermedad. Vaya afuera, toda potestad de espíritu demonio. Porque el que entró a tu vida es poderoso. Es Jesucristo mismo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Voy a orar. Lo van a sentir. Van a llorar, gritar. Alaben. Después busquen. Busquen un lugar en donde puedan ir a adorar a Dios, a estar con Él. Les invito a nuestra casa de oración. Los días sábados estamos desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde. Llenándonos de Dios. Con Él. Comunicado con Él en el día sábado. Aleluya. Yo les invito en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias Padre. Pídame este mensaje. Aquí está la dirección para llegar a nuestra casa de oración. Aleluya. Los teléfonos. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponga la manita al que está enfermo. Lo van a sentir. Van a llorar de gozo. Van a gritar. Van a saltar. Alaben. Glorifiquen a Dios. Aleluya. Oh, amantísimo Dios Padre bendito de los cielos. Gracias por este tiempo. Gracias Padre. Porque usted es real. Es verdadero. Usted ha sido el creador de los cielos y de la tierra de todos. Cuanto en ellos hay. Aleluya. Le ruego que el poder de su Espíritu Santo descienda sobre aquel lecho, aquel lugar. Y obre milagro, bendito Dios, porque para usted no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para usted es posible. Aleluya. Padre, todos los ruegos, los suplico en el poderoso nombre de Jesucristo, su Hijo amado, a quien envía usted este mundo. Para sanar a los enfermos, para sanar a los enfermos, reprender demonios y devolvernos a la vida eterna. Pero tuvo que pagar un precio muy caro allí en la cruz del Calvario. Derramar su preciosa sangre, para que todo aquel que en él cree y lo reciba en su corazón, seamos perdonados y reconciliados con usted, Padre. Para vivir bajo sus promesas que son grandes y poderosas. Aleluya. Oh, mi Jesús de la gloria, que moras en nosotros. Lávenos en su sangre, bendita Cordero Santo, Cordero amado, desde la mollera a la planta de los pies. Llévese todos estos males que están en el cuerpo hoy día, haciendo sufrir y padecer a tanta gente. Se han disuelto esos tumores, esos cánceres terminales que los médicos no pueden solucionar. Pero lo que no pueden los hombres, usted lo puede, mi Dios. Aleluya. Oh, mi Jesús de la gloria, poderoso es usted para obrar milagros. Así como ayer o hoy, con más fuerza hoy día, porque su espíritu está en nosotros obrando. Aleluya. Gracias, mi Jesús, porque yo sé que están obrando, se están obrando milagros hoy día. Yo sé que usted está tocando vida, está confirmando su palabra. Aleluya. Están sintiendo ese calor, ese fuego. En su nombre proclamo sanidad, liberación y vida eterna. Para su gloria, para su gloria. Y para gloria de Dios, nuestro Padre, Celestial Amantísimo Padre. Quedan todas estas personas bendecidas en sus manos, por Jesucristo, su Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo. Pídame estos mensajes, se los van a llegar. Gracias por esos mensajes que me levantan los brazos. Gracias por esos lindos saludos que ustedes hacen a través de los WhatsApp. Un abrazo grande. Y Dios les bendiga grandemente. Amén. 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 Gracias por ver el video.